Cuba Información El Ministerio de Industria ha jugado un papel protagónico en nuestro territorio ya ha aportado para hacer viviendas en nuestro territorio tres locales Por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública donó un local donde salen 60 viviendas Ese local es para las personas que sí lo han perdido todo, que no le ha quedado nada en su vivienda y por eso hay un grupo de constructores del Blas Roca El Estado tomó la decisión de convertir el local que estaba en desuso para la construcción de viviendas El contingente Blas Roca es insignia nacional en nuestro país Hemos construido hoteles, hospitales, círculo infantil, escuelas, carreteras, autopistas Las oficinas de trámite determinan cuáles son los afectados que ya tienen un listado se hace la carta técnica de los recursos que llevan y aquí se les entrega a los damnificados el problema este de los materiales para hacer Hay varias modalidades del sistema de entrega de los recursos de cubierta ligera, derrumbes totales, derrumbes parciales Decir que están todos subsidiados en un 50% para que las personas afectadas puedan adquirirlo y van y compran porque tienen posibilidades de comprarla Hay otras personas que a partir de su situación social nosotros valoramos y asume también el gobierno el precio de la compra de materiales Hemos ido a la oficina de trámite donde puse el gobierno para poder comprar los materiales En estos días hemos ido, mi mamá y yo, que es donde vamos a recibir la ayuda y los materiales para poder reparar la casa En ese momento me encontraba en mi casa y estaba para afuera y siento como que viene, sentí un aire pesado y siento como que viene para mí como un helicóptero que se iba cayendo y me asusté mucho de que al momento cogí y entré para adentro de la casa y se abrió la ventana y empezaron a entrar bloques de una pared que se empezó a caer nos cayó en la placa y nos partió la parte del cuarto de la placa donde tenemos filtración también se llevó los tanques con las tuberías El papel protagónico que ha tenido la juventud, las universidades la Universidad Enrique José Barona, la Universidad de La Habana, la Universidad de La Cujay no solamente en visitar a las personas afectadas sino en bajar materiales, en sacar escombros, en limpiar las calles Nosotros somos estudiantes, algunos graduados de la Universidad Tecnológica de La Habana, de la Cujay y hemos sido convocados en la tarea de la defectación de las viviendas para que luego el gobierno y en la organización que se ha establecido ir designando los materiales necesarios y por clasificación de prioridad o no para los damnificados, para poder darle solución a los problemas técnicos lo antes posible Entonces estamos aquí para dar nuestra ayuda, para recoger las cosas, hacer un levantamiento de las afectaciones como tal y además es un enorme placer estar aquí trabajando, dando nuestro contributo porque decía Martí, ayudar no es solo un deber sino una felicidad ayudar a los que necesitan nuestro apoyo Salimos por todo el terreno, caminando Una de las principales afectaciones que ha tenido la población después de semejante fenómeno es la parte de la esfera psicológica que es lo que más afecta a las personas que incluso había personas que estaban hablando que se podía replicar Verificando los pacientes que no tienen medicamentos que se han quedado desprovistos de alimentos tratando de garantizar que todos lleguen aunque sea una parte de lo que se está donando en el pueblo a cada uno se está tratando de darle actividades culturales a la población para también sacarlo del estrés porque no es solo las personas que están alrededor sino los que pasaron por ahí que como decía la señora, están muy afectados psicológicamente El primer lugar donde estuvimos fue el Hospital Hija de Galicia que es una maternidad que atiende varios territorios donde hubo que evacuar tanto a niñitos pequeñitos como a madres embarazadas como personas que estaban casi a realizar el parto Enfermeros, médicos, personal administrativo de guardia de inmediato se dieron a la tarea de evacuar en coordinación con nuestro sistema de emergencia médica del país con el apoyo de las autoridades de la provincia del partido, del Ministerio de Salud Pública se procedió a la evacuación de las pacientes que se encontraban en el hospital En medio del evento se realizó un parto con el apoyo de los celulares de los médicos y enfermeras de lo más, todos sin ninguna dificultad Inmediatamente después fuimos para la residencia donde hay un grupo de profesores que son 200 profesores que la afectación fue grande porque toda la cubierta de la residencia voló Bueno, aquí estamos en un lugar que se llama La Asunción que es la residencia donde radican todos los profesores de secundaria básica algunos de pre, de TP, de primaria Independientemente de esta situación que hemos tenido la educación en nuestro municipio no se ha parado Y además hay trabajadores por cuenta propia plomeros, eléctricos que también han venido a sumarse de manera voluntaria a poder contribuir a la situación que presenta la población de 10 de octubre Para todo el mundo se ha visto que la electricidad el agua, el gas en menos de 72 horas fueron cubiertas en toda la población Eso es algo increíble que no se ha visto en ninguna parte del mundo incluso en Puerto Rico hemos visto que es un año y todavía no se ha recuperado Aquí sí nos recuperamos de todo Con nosotros han estado, estuvo el ministro de industria estuvo la ministra de finanzas estuvo la ministra de comercio además estuvo nuestro presidente de los consejos de estado estuvo la vicepresidenta Inés estuvo el vicepresidente Ojeda en un contacto directo con la población y eso también las personas lo agradecen muchísimo La garantía de que los cubanos nos unimos que los problemas de los cubanos pues los tenemos que resolver los cubanos las personas no están dando lo que les sobra porque no nos sobra nada compartimos lo que tenemos y compartimos lo que tenemos con la convicción de que una vida es más valiosa que cualquier otra cosa pero además solidaridad con toda la población el que no tenía lo fueron acogiendo y así somos nosotros así somos nosotros eso es lo que nos caracteriza